La pregunta en tu cara es, ¿cuál parte vas a elegir? Acaba de llegar apenas, está todavía completamente sellada Y bueno, pues aquí le tuve que tapar todo esto porque eran mis datos personales Aquellos que no conozcan a Amiibo, anteriormente era conocido como Wix Wallet Esta tarjeta de débito es muy interesante ya que nos permite realizar compras a través por internet Y pues aparte es bastante práctica ya que podemos recargarla en distintas sucursales Como lo es principalmente en Oxxo, 7-Eleven, en Farmacias del Ahorro, también en Bodega Ahorrera Y pues en muchos otros más establecimientos, nosotros podemos recargarla Obtener esta tarjeta es bastante fácil ya que solamente deben descargarse la aplicación que está en Google Play Y de hecho acá abajo en la descripción de este video les voy a dejar el enlace a la página Para que puedan checar toda la información Y una vez que ya la hayan solicitado, va a tardar aproximadamente 15 días A que llegue a su domicilio, de verdad Así que bueno, vamos a abrir, vamos a comenzar con este unboxing Como se pueden dar cuenta, como ya les había dicho al principio, pues viene completamente sellada Aquí viene una pestaña, donde nosotros podemos romper este plástico para poder abrirla Así que vamos a abrirlo Como se pueden dar cuenta, la presentación en la cual nos las envían, pues simplemente es en esta bolsa Viene con el logo que dice Meebo Y pues no tiene nada más Vienen los datos Por cierto, algo curioso que me pareció fue la paquetería La paquetería pensé que iba a ser DHL o FedEx Pero es una que se llama 99minutos.com La verdad yo desconozco ese tipo de paquetería Pero pues realmente es bastante confiable Ya que puedes seguir el trayecto de quien te está enviando pues tu paquete Y bueno, ahora sí ya terminé de abrirlo Bueno, de cortar esa parte de ahí Y abajito pues todavía tenemos como una especie de Una especie de ¿Cómo se llama esto? Te acabo de olvidar Y como se pueden dar cuenta Bueno, ahí dentro viene Lo que es la tarjeta Ok, viene en este pequeño sobre ¿Cómo se pueden dar cuenta? Bueno, aquí viene el logo de Meebo Anteriormente como ya les había dicho Se llamaba Wix Wallet Hubo unos cambios por ahí Viene en este pequeño sobre Viene sellado Entonces vamos a abrirlo Viene aquí Para que podamos romperlo Vamos a romperlo con cuidado Bueno, antes de que lo abra Ahí viene la página Meebo.mx Y como se pueden dar cuenta Pues pueden descargar la aplicación Para que hagan todo su registro Y pues Vamos a abrirla Vamos a abrirla Y bueno chicos Pues aquí está la tarjeta Es como una especie de sobre Como se pueden dar cuenta La abrimos Creo que no se alcanza a ver en la cámara Ahí está Dice Ahora Meebo Cabe en tu cartera Y funciona en todo el mundo Úsala para todo Y esta de acá abajo Es la tarjeta Déjenme sacarla Para que se las muestre mejor Bueno ya saqué la tarjeta Y atrás de la tarjeta Nos viene esta información Que dice Activa esta tarjeta En la app No olvides firmar tu tarjeta Tan pronto como puedas Generar un NIP Para el cajero automático Y nos viene un número telefónico En el cual nosotros podemos comunicarnos Para cualquier duda Que nosotros tengamos Y bueno Esta sería la parte trasera De la tarjeta Como se pueden dar cuenta Pues nada más viene Nuestro espacio Para que nosotros Podamos firmarla No sé si Aquí Nos viene nuestro espacio Para que nosotros Podamos firmar la tarjeta Y pues no No tendría Bueno obviamente Aquí abajo Vendría lo que es El número de la tarjeta Así que Pues eso sería todo Espero que les haya gustado Este video Este pequeño unboxing De esta tarjeta Ya saben que cualquier duda Pues acá abajo En la descripción Tendrán un poco más de información Les dejaré la página De Mivo Para que ustedes puedan Tramitar su propia tarjeta De débito Y de igual manera Saben que abajo En los comentarios Pueden dejarme cualquier pregunta O duda Que ustedes tengan Y pues yo se las estaré Respondiendo Lo más pronto posible Así que pues Eso sería todo Nos vemos Hasta en un próximo video This is something Only you can decide ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!